Música Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, arrancamos el 20 de enero con la pretemporada, con las chicas que van a competir, las de competencia. Y en febrero, este mes, sumaron las patinadoras que todavía no compiten. Por ahora estamos trabajando con todas las patinadoras de competencia en un mismo horario. Y en un mismo horario también las patinadoras que no compiten. O que son las más chiquititas de competencia, por ahí que el año pasado hicieron exhibición, están viniendo en otro horario. Y después a partir de marzo, bueno, arranca todo el grupo. Sí, ya dentro de un mes tenemos el primer torneo. Así que, bueno, el primer torneo de la categoría B. Porque están trabajando todas muy bien, arrancaron con todas las pilas, a pesar de que pasamos días de mucho calor. Entrenando ahora ya aflojó un poco y se puede entrenar mejor. Igual ellas están reforzando toda la parte física con el CPA y la escuela de formación motriz. Que, bueno, eso es muy importante para esta disciplina, como para todas. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y al estar yo sola, es imposible hacer la preparación física, las clases de patín. Entonces esto está muy bueno porque es un gran complemento para el deporte. Este año va a estar Emma Brico, que va a trabajar conmigo con dos grupos. Esos grupos van a ser grupos de artístico, que les llamamos este año, que no es competencia. Y van a tener, bueno, los martes y los jueves a la tardecita. No, no hay una edad definida porque depende del nivel. Entonces estamos, recién ahora estoy acomodando los grupos para que arranquen en marzo. Que ya, bueno, se los vamos a publicar en los grupos a los papás. No, siempre yo creo que es la misma. Es superarnos en calidad, en cuanto a técnica. Y bueno, creo que todos los años lo vamos logrando. El objetivo es hacer un buen trabajo con el grupo de competencia. Un buen trabajo con el grupo de artístico, de las patinadoras que no compiten. Que, bueno, eso después queda plasmado en el festival de fin de año. Sí, sí, ya tenemos la idea, pero bueno, es algo que no lo vamos a decir todavía. Sí, los últimos años están creciendo mucho. Terminamos con más de 55 patinadoras. Y bueno, vamos a ver cómo. Hasta ahora ya la mitad ha empezado. Así que, pero muchas arrancan en marzo. Hasta ahora ya la mitad ha empezado. Hasta ahora ya la mitad ha empezado. Hasta ahora ya la mitad ha empezado.